¡Muy buenas! Bienvenidos a los jugadores oscuros. Bienvenidos a la religión clavos y al monarquillo Willy. Esto ya no pasó, yo no lo recuerdo. ¡Es un nuevo! ¡Wow! ¡Wow! El susto de la rejilla, ¿no? El focazo, tú. ¡Uy! Estaba oscuro que bajo, ¿verdad? Willy es potente. Si a mí me muere. Completamente loco y descuartizó a toda su dotación de robots. ¡Oh! ¡El foca de los suicidios! Por las noches aún pueden oírse los alaridos de sus réplicas. Todas funcionalmente indistinguibles de los originales. No quedan vestigios del incidente. Ni nadie sabe por qué gritan. Absolutamente aterrador. Aunque sin ningún sentido paranormal, obviamente. Intenta saltar al otro lado. Vale, Willy. ¿Así? Se cae para mirándote. Corre. La fuga. ¡Willy, dámelo! ¡Luz! ¡Necesito luz! ¿Cuántos capítulos eran? Eran como 12, ¿no? ¡Ah, qué lindo eres! ¿Cómo que cuántos capítulos eran? Si vamos por el 5, capítulo 5, la fuguen. ¡Ya! Yo no he visto a Star Wars, tío. No tengo intención de verla en el cine. ¿Te lo puedes creer? Vale. Pues está bien saberlo, por si algún día me da por ir. Esto parece peligroso. Apuntaré con el foco. Hombre, si algún día vamos en plan locura y por las risas, pues sí, pero no iría. ¿Cómo que por las risas? A Star Wars no se va por las risas. A Star Wars se va por las risas. A Star Wars no se va por las risas. Hemos llegado a ese punto en Star Wars. Bien hecho. No, madre mía. No me gusta lo que he visto. La factoría de microchips, chaval. Esto es como Tailandia. Bueno, no, como a Taiwán. De hecho, fíjate. No tienen en Taiwán la esta... Claro, eso. No son microchips. Son placas base. Son miniaturas. ¿Sabes cuando te compras un Warhammer? Que viene en un blister de plástico que tienes que arrancar e ir y mar para que... Son placas base. ¡Míralo! ¡Ah! ¡Salta, salta a la derecha! Hombre, que estoy viendo el proceso. ¿Quieres saber algo interesante? No. Casi conseguí el trabajo aquí en la fábrica, pero... Perdón. Adivina a quién eligió el capataz. A un duplicado de sí mismo. Nepotismo. Vale. Al final me dieron el peor trabajo. Atender a los apestosos humanos. ¡Qué miedo! Son una fábrica de Will. Ah, no de culo. Me ha llamado apestoso. No me ha gustado lo que está haciendo ese señor. Algo pretende el... No, acaba de decir que no te voy a decirlo. No, por mi parte, los apestosos humanos. Cuando el río suena, agua lleva. Sí. No es trigo limpio el linternas, eh. Y el río que ves no es el mismo que verás mañana. Ni dentro de un segundo. Ehm... Como dijo Mártir Luz Bergin... A ver. A ver. A ver la perla. A ver la perla. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrastrate. Pero nunca te pares. ¿Qué te parece? Si no puedes caminar, arrastrate, pero nunca te pares. ¿Quién dijo eso? ¿Un caracol? Tío, si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrastrate. Pero nunca te pares. Eso va a One Piece, ¿no? One Piece no va de nada. Le gusta ir de algo, pero no va de nada. O sea, me presentan un puzzle mínimo, ¿vale? Un puzzle mínimo. Estoy encerrado en una sala y tengo que averiguar cómo salir. Y como debe pensar el juego, que soy gilipollas... Me pone a Willy enfocando a donde tengo que hacer el portal. Como si no fuera suficientemente esclarecedor que las paredes blancas son las únicas que se pueden portalizar. ¿En serio? El uno era menos permisivo. Yo creo que no. ¡Hostia, tío! Yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Qué? Pero escúchame, es que si no, no la ves porque está toda a oscura. Si no te enfocas, ¿cómo la ves? Mira, si el juego está haciendo esto para intentar que me encariñe con Willy, vale. ¿Cómo ves tú la puta pared si está toda apagada a oscura? Déjame sentir un poco de ansiedad. Que es que no he estado ni un segundo. Déjame plantearme a ver dónde puede estar. Eres un hater, tío. Y si pasa un minuto y no he conseguido nada, que me lo diga Willy. Pero déjame pensar. Pero que no lo ves. Que no lo ves. Que se ve todo oscuro. Que es como si te mueves a oscuras. No hay luz, no hay luz. Oh, my God. La están montando. En el sentido literal. ¡Lol! Anda, mira. ¡Hostia, tío! De aquí vienen todas. Eso quiere decir que Glados tiene un suministro infinito de torretas. Sí, la ha construido ya. Bueno, eso hasta que se le acabe la materia prima. Pero siempre tiene materia prima. Es un ordenador y lo recicla todo. O sea, salió un poco de torretas, ¿no? Lo está reciclando todo. ¿No has visto que había unas... Míralo, tío. Se lo lleva todo por estos... Guau, qué divertido, tío. Ojalá fuese un parque de acuático esto, tío. Un parque de acuático. Vale. Espero que fuera por aquí. Yo tomaré estos raíles para ir a la parte de atrás. Muy bien, Willy. Nos vemos abajo. Suerte. Qué casualidad que tengas un raíl para ir a todas partes, ¿eh? ¿Y suena? Ese sí que se lo pasa bien. ¿Dónde vas? Va sobre raíles. ¿Cómo que dónde voy, tío? Vamos a hacer la pilar. Joder, tío. Qué divertido. ¿Cómo me daría tirarse por ahí, tío? ¿Por dentro? Sí, claro. Esto es lo que vive Super Mario diariamente. A ver si te crees que las turidías en las que se mete son diferentes. Super Mario en primera persona. Se me ha llegado a la Factory. Solamente personal autorizado. ¿Pero qué personal? Si solamente hay robots aquí. Ah, y los robots no pueden sentir y amar. Pues está bastante claro que no. GLaDOS es una máquina de Oreo. Destruyó a sus putos creadores con neurotoxinas. No, eso lo ha hecho mucha gente, tío. Lo ha hecho de destruir a sus creadores. El ser humano lo hizo con Dios. Dios ha muerto. Y el humanismo. Qué pesado eres, tío. Se te ha metido, ¿eh? Se te ha metido el humanismo. ¿Pero por qué en Portal? El humanismo te lo ha metido. Ojalá. Ah, depende de... Son paredes de hormigón. Muy bien. Son de esas que no dejan llegar el wifi. El wifi. No interactúe con las torretas dirigidas a su reciclaje. ¿Ves? Lo reciclan todo, tío. Tenía yo razón. Vale, entonces... Me han dicho que no interactúe. Pues yo voy a interactuar. Son cintas de reciclaje de torretas. No montañas rusas. Salga de las cintas. ¿Y ahora cómo llego ahí? ¿Un salto, supongo? No, no, no. Aquí no hay salto. No, no, no. Pero ahí no. Ahí no. Allí. Allí, no. Ahí, ahí. Ah, vale. Aquí hay un... Aquí hay un chisme ahí de acondicionado. Vale, vale. No probes, man. No probes. ¿Crees que el juego te va a poner opciones para que no llegues a algún lado? ¿En serio? ¡Oh! Cuidado con esa. Todavía está viva. Sálvala, tío. ¡Ay! ¡Ay, torretilla! ¡Me ha dado la gracia! ¡Cabréate! ¡Claro que sí! ¡Vamos contra el sistema tú y yo! Yo creo que si te mira te dispara. Prometeo fue castigado por conceder el don del saber a la humanidad. Lo arrojaron a centañas de la tierra. Pero eso no ha dicho nada de ellos a la torreta. Torretín Sapiens, tú. Torretín Sapiens. ¿Pero por qué ha puesto eso el juego? Si no... ¿Te la vas a jugar? ¡Ay, qué maja! ¡Que no me dispara! ¡Ya tenemos pet! ¿Cómo la llamamos? Eh... ¡Torretín! ¡Torretín! Eres súper cruel, tío. Podrías haberla... No me acordaba de que esto desintegraba la materia no autorizada. ¡Perdóname! Oye, yo quiero salvar a Torretín. ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Torretín ha muerto por mi culpa! ¡Exacto! ¡Oh! ¡Un muñeco! ¡Uy, hostia! ¡Cómo hacen pruebas para ver si... ...si van a la muerte o no! Ya veo. Pues la producción sale bastante bien. Vale, muy bien. Los metatesters de las torretas, tú. Yo he echado el resto, ¿no se me puede pedir más? O sea, si tú quitas el muñeco ese... ...ya ninguna torreta saldrá de aquí, ¿no? Ah, tienes que echarlo ahí enfrente. ¿Y ahora qué? ¡Nice! Vale, perfecto. Ya lo tenemos. Todo va bien, tío. Todo va bien. No hace falta que me haya hecho el juego para saber cómo avanzar en él. Me deja las cosas bastante claras. ¡Oh! ¡Ay, lol! ¡Lo han tirado a la basura! ¡No! Vuela que intente salvar a la torreta. ¡Oh! ¡Qué cuts, eh! Esa es un poco fea, ¿no? ¡Voy a hacer mi propio ejército! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bum! ¡Mi propio ejército de marginados! ¡Y seré el dios de los marginados! ¡Qué divertido, tío! ¡Loco mierdas! Mira, mira, mira. Mira qué majas. Así es como empezó algunos dictadores, tío. ¡Wii! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! A ver qué dicen, tío. A lo mejor tienen una conversación súper guay de valeta. Pues yo voy a votar alcoletas, porque los demás me parecen todos una mierda. Alcoletas. Es que no puedo coger a una de verdad, porque no las tiran. Están bien. Claro. Aquí solo llegan los defectuosos. Claro. Respuesta. Si me tiro por ahí, no puedo. No puedes. ¿Cuándo te ha dejado todavía el juego claro? Que es lineal. ¿Cómo que es lineal? El juego. Sí, pero yo quiero hacer mi propio ejército de torres. Bueno, por lo menos me voy a llevar una. Tú eres la de fiel. Al tajo. Perfecto. Parece un... What? Oh, what? Hostia, tío. ¡Wa! A la mínima explota, ¿eh? Blanquilla. Respuesta. Ten cuidadito, a ver si te va a explotar en la cara como los petardos, como al niño Jimmy. Me la llevo. No sé por qué han explotado las otras, pero esta está claro que no va a explotar. Blanquilla. Quiero decir, no la voy a tocar con nada. Todo va bien. Estupendo. Has cruzado. Muy bien. Sigue. Esto te va a encantar. Respuesta. Ja, 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 ja. Te presento a nuestra nueva amiga. Se llama Paco. Esto es el centro de control de torretas. Qué bien. Qué buen nombre. Echan vistazo por la ventana. Es genial. ¿Ves ese escáner de allí, verdad? Decide qué torretas conservar y cuáles desechar. Ya me había dado cuenta. Y esa torreta maestra de ahí sirve de modelo. Si quitamos la torreta modelo, se paralizará la cadena de monta. Willy, cállate. Willy quiere hacer una rebelión, ¿eh? Interna. Willy es un funcionario hasta la polla. Está hasta la polla, tío. Willy es el equivalente a alguien que trabaja en correos. Pues ya que no me dejáis días libres, os vais a cagar, cabrones. Voy a petarlo esto desde dentro. No hay plantilla usando copia de seguridad. No, no basta. ¡Ah! ¿Qué pasa ahí? ¡Coño! ¿Por qué explota todo? Ah, ponla, ponla. ¡Oh! ¡Oh! Pues al final ha servido de algo traerse al Paco. ¡Oh! ¡Fantástico, fantástico! ¡Qué bueno! ¡Oh! Y a partir de ahora Paco será el ejemplo para todos los niños del mundo. Efectivamente. ¡Perfecto! ¡Algo va a pasar, algo va a pasar! ¡Voy a ponerme con la puerta ahora! ¡Es algo más complicado de lo que va a hacer desde tu lado! ¡Tardaré unos diez minutos! ¡Vigila la puerta! ¡Ay! ¡Me da pena! ¡Platilla más! ¡Respuesta! ¡Hola, primero que me pedí! ¡Oh! ¡Soy un monstruo! ¡Paco! ¡Eres basura! ¡Ah! No crees un monstruo y luego te arrepentas de haberlo creado, cabrón. ¡Cabrón!